Tiene que estar moca, tiene que estar moca, tiene que estar moca Porque están cayendo muchas balas locas Pero tú sabes que no es de boca Puede que te libres del amor, te voy y mañana te toca Tiene que estar moca, tiene que estar moca Porque están cayendo muchas balas locas Pero tú sabes que no es de boca Puede que te libres del amor, te voy y mañana te toca Tiene que estar moca menor, cogelo de consejo Que yo lo he visto caer del más chiquito a tal más viejo En ocasiones me he hecho pasar por pendejos Con panas que juran que son puros y salen traicioneros No confío, ya me han dañado Ellos los ponen y de ellas pa' acaso yo iré en caretado En mi sistema es que yo estoy enamorado Círculo cerrado y bote la llave de ese candada Y me han cantado, la goleta está guardado Pero nunca he traicionado, ningún hombre yo he mencionado Me han abobiado, pa' la plancha me han mandado Tiguierones que tienen su respeto, todavía me han tirado No me he doblado, todavía sigo plantado Que soy pura y que salí del kilo, ya lo he demostrado Por Dios que yo estoy reguardado Muchos se han tirado, hacerme el atentado Y nunca me han llegado Tiene que estar moca, tiene que estar moca Tiene que estar moca porque están cayendo muchas balas locas Pero, tú sabes que no es de boca Puede que te libres de la muerte hoy y mañana te toca Puede que te libres de la muerte hoy y mañana te toca Puede que te libres de la muerte hoy y mañana te toca Tiene que leer bien el camino pa' que no la maques El bloque está caliente, menos no te aloque No puede sonar con un metal que te dan a quemarte No hay empate, solo hay un ganador El que jala de primero y la manipula mejor Se anda en la calle, encomiéntate al señor Que te saline a la victoria, o grito redentor Soy, soy el peor tratando de ser mejor Un sufrio de la vida que la está haciendo a terror Un moceador del bajo mundo, transeador Que no lo han quitado por su decisión y por su valor Siento un dolor aquí adentro de mi pecho Me ando más traiciones que los tiros que le di en apacho Con más curvas que encuentres, caminos derechos Tiene que saber correrla porque no somos muchachos Tiene que estar moja menor Que tú sabes que estamos viviendo una vida loca Tú sabes que lo que es La Perco Enriquillo Sabana Ale, tú no produce T-Quarty, produce Ah Perco, ¿quién? ¿Quién?